Usted puede salvarle. Usted puede evitarlo. Desde luego. Su hombre tuvo la culpa. Él sí merece un castigo. Y lo recibirá. Y Nagorny, cortar una vida ajena. Nadie debería tener ese poder. Usted lo tuvo. Sí. Y ahora es sabido que los fuertes no necesitan el poder. Y los débiles son destruidos por él. Sí. Yo estoy sufriendo ahora por lo que he hecho. Nagorny es inocente. Es como un niño. No se fusila a los niños, ¿no? En su nuevo mundo se castiga la inocencia. Algunas veces. Hay que ser muy sabio para saber quién es culpable. Y quién inocente. Ojalá yo lo supiera. Bueno, haré lo que pueda. Gracias. Quisiera matarle. Espera, hijo. Hala lo que es justo. Le conozco. Es un criminal. Es un hombre comprensivo. Nos devolverán a Nagorny. No es un monstruo. Nunca he conocido un corazón que sea totalmente malo. Yo hice a esos hombres. Son nuestros rusos. Yo soy responsable de lo que son. Yo les maté de hambre. Yo les metí en la cárcel y los fusilé. Si ahora están llenos de odio, yo se los inspiré. Pero... también sienten amor. Y compasión. No debemos olvidarlo. Son unos criminales. Quisiera matarlos a todos.